¡Gracias! Todos mis amigos se encontraban en la misma situación. Y después yo vi cómo iba cambiando su manera de vivir. Todos con su amor, cada uno de ellos muy sonriente, muy felices menos yo. Y la soledad, cada vez más triste y más oscura yo vivir. Y la sanada, todos preguntaban los motivos, yo solía siempre decir. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Tus sueños nunca se volvieron realidad. No nací para amar, nadie nació para amar, nadie nació para amar. Hoy, mi soledad, cada vez más triste y más oscura pueden ver. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Tan solo fui un poco soñado nomás. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Mis sueños nunca se realizaron. Mis sueños nunca se realizaron. Yo no nací para amar. Los lembranos.